A ver, ¿ya? A ver, ¿ya? Sí A la mierda, no vuelvo a intentar hacer un grupo No vuelvo a intentar hacer un grupo durante una partida No vuelvo a intentar hacer un grupo durante una partida Ok, nos quedamos en esto Nos quedamos en esto Estábamos tratando de conseguir gente para hacer una expedición Y conseguir madera Tenemos a las personas, pero nos falta madera Y queríamos Puesto a recolección Mira, sinceramente Me voy más a la idea de los trasplantes O sea, ahorita en vez de juntar para el puesto de recolección Estoy juntando para esto Porque ocupo un chingo de madera Ahí está Ahí está Expedición perdida o cueva sombría Ahí está Ahí está Ok Tenemos exactamente otra vez el mismo problema Necesitamos madera De todos los que no hicieron nada Vamos a conseguir madera ¿Cómo vamos de carbón? Mal de carbón Pregunta Tengo a alguien recolectando carbón Ok Ok, no tengo a nadie recolectando carbón Perfecto Ah no, pues bueno Santa verga Santa verga Puta con razón Puta con razón Ah, nueve horas Ah, nueve horas Bastante de órganos Yo creo que con eso nos puede ayudar Aunque solo tenemos un muerto todavía Me sorprende que nada más haya muerto una sola persona Ok Bien Caldera de vapor 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 Ese está cubierto Cuidado Ese es arma de doble filo Listo ya porque gasta mucho carbón Aquí no les llega Aquí sí les llega ¿Qué otra cosa me haría falta? O sea, yo creo que si la pongo aquí Ah, joder Ahí está Gente, nuestro convoy rescata Ok Haz que tus hogares sean soportables Faltan 37 minutos Y faltan 2 horas Pero realmente eso ya lo tengo Ahora Ya que tengo una cantidad de gente Nada más buscando madera Vamos a jalar Esta gente que está recolectando madera Y vamos a mandar A conseguir carbón ¿Por qué? Porque no tengo un puesto de recolección Para que no ocupen No ocupen la caldera Buen punto Ahí está Ahí está Ya tienen puesto de recolección Ya tienen puesto de recolección Ya tienen puesto de recolección ¿Quieres que haga algo? La verdad Es que ahora no puedo ocuparme de esto La verdad es que ahora no me puedo ocupar de esto Ah, ya te voy Ah, la puta 50 madera Gente contratada Gente contratada Con contratados desplieando ah ok 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 qué es lo que estoy recolectando ahorita ahorita ustedes qué vergas en acá gente gente qué carajos aquí ok dónde está todo mi pinche gente aquí ok ahí está ya entendí ya entendí ahora qué puedo investigar tabor de extracción sí, no ok ya llegaron mis estos güeyes y sigo manteniendo los hogares calientes lo que no tengo es gente suficiente ahora ya puedo meter una ley porque quiero hacer esto joder ahora no tengo casi comida les meto ya la sopa porque no les voy a poner a comer a serrín les voy a poner, les voy a dar sopa o meto los trasplantes de órganos qué es más urgente el hambre el hambre el hambre ok es el hambre ni pregunto ni pregunto les voy a dar sopa ni voy a preguntar ni voy a preguntar necesito darle sopa es más barata y van a poder comer todo vale la pena para quemar conmigo qué asco de sopa mi vida no ha consistido más que más que qué más que qué pendeja quería meter los trasplantes para poder salvar a más gente joder malditos muertos de mierda tengo dos puestos médicos funcionando al 100% ¿sabes qué? creo que esto va a hacer trabajar a los niños mensaje ok ah la también si alejas toda la cámara te sales de la ciudad y entras al mapa de expedición recuerda lo que te dije de los puestos de recolección güey no se escucha checa literalmente no se oye es medio río entre los labios pero no se escucha ni el juego ni tu audio revisa en la configuración o no no ahora sí se me oye en la configuración tal vez sea sea como se llama la no es el audífono güey pero entramos en el campamento en el que vislumbramos un coro de gozo entusiasmado nos da la bienvenida gracias a dios que nos habéis encontrado llevamos días pagando sin rumbo hasta que nos quedamos sin fuerza y seguir avanzando ser por vosotros nos habríamos muerto de hambre en poco tiempo no obviamente escoltarlos de no ser por nosotros nos habíamos muerto un grupo de joder un grupo de niños y adultos nos rodea todos con sus petantes dispuestos a salizos a partir bien ahora ya le estoy dando sopa pues es que no sé cuál es cuál me mandaste un chingo hubiera entonces me mandaste un chingo soda porque necesitas tener varias casas varias cabañas de cazadores para poder solvente uno menos dos o tres entonces buen eso necesita también las cosas de la mani son porque se recoge es los materiales con solamente mis trabajando con eso Ningún sobranado, no, no se van a formar ¿Qué falta gente? ¡Joder! ¡Joder! Me falta gente, ese es el problema ¡Fuerte prisa! Recuerda que nos vamos a aludir, nuestros primeros Ah, era un nombre muy femenino Es... Les vieron a hacer a salvo a la ciudad Vienen a subir a la baliza y enviarnos de vuelta a tierra helada ¡Bien! ¡Bien! Saca a la gente de las pilas de materiales, ok ¡Bien! Ahora tengo 20 personas sin hogar ¡Bien! Ok, que saque a la gente ¡Va! No vayas a la cueva No, no, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo ¡Bien! ¡Ahí está! Ok, ¿en qué otro lugar necesitaba? Necesitaba otro ingeniero, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! Ok, mesmería Me vale ver... No puedes saberlo mucho que me vale ver... ¡Bien! Ok Vamos a construir otro Oh, mierda Oh, mierda Ok, necesitamos más madera Necesitamos que consigan madera primero Consigan madera Oh, shit, oh, shit Si le pica, sabes dónde hay gente trabajando Si, está bien, de hecho Voy a meter otro pedacito de madera Para meter otro de recuperación aquí Y ya metiendo otro de recuperación ¿Esto quiere decir que va a haber 10 personas menos? ¡Ah, la verga! ¿Por qué tienen tanta hambre? Pónganse a recoger madera la gente que queda Por favor Por favor, necesitamos madera rompemadre Ailín, ¿cómo estás? Yo estoy sufriendo porque esta pinche gente se está muriendo a la verga Bueno, no se están muriendo Y creo que eso es lo peor Que sobreviven por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Poder ¡Qué mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Todo está muy de la verga Y viene un frío bien pulé ¿Cómo están todas las áreas? Ok, agradable, agradable Esto sí se está frío Pero es la baliza Ok, aquí tengo que meter otro calefactor Y aquí ni se diga Ok, esto arregla este problema Le echo agua Le echo agua Le echo agua Dos personas tienen un chingo de hambre Pero nada puedo hacer Porque no me salió la madre Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Porque ahora tengo dos caballones de cazadores ¿Puedo meter una tercera? No, fuck Espera, voy a mandar un chingo Asu, vale Este, pues váyanse en un taxi juntos Para que no Para que no sea tan pesado Para que no se corran riesgos Por decirlo así O que si les van a dar el ray, pues mejor Ok, ya tengo un tambor de extracción Esto va a ayudar un chingo para la parte de carbón ¿Cuánto cuesta? No cuesta tanto O sea, esto está de la chingada Pero puede ir a peor Tengo tuyidos, wey Tengo tuyidos No, me vale verga el acero Quiero madera Ah, me estoy acabando la madera de aquí, eh O sea, me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin madera de aquí ¿Qué voy a hacer si se me acaba la madera? No, esto es acero No me interesa el acero Ahorita no me interesa el acero No me interesa el carbón Ah, ah, ah Ah, este juego causa mucho estrés A careadero ¿Qué coño es un acerreadero? Ok, de mientras Chicos ¡Se viene la muerte! ¡Se viene la muerte! No tengo ni para una carpa ¡Se viene la muerte! ¡Se viene la muerte! ¡Ay! ¡Oh, mierda! Necesitas el acerrador Está cerrador, está a la derecha de recursos En investigación Ok Exploración de la industria No hay acerraderos Almeros no todavía Inverdadero industrial ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Se viene la muerte, chicos! ¡Se viene la muerte! ¡Como verga! ¡Les puse calefactores, hijos de puta! ¡Soberanos, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Va a ganar a tu comida! O sea, yo creo que ya valió verga porque... Mira, ya que tengo dos, les voy a dar este lujo Ahora... ¡Topa! Pensé que bajaría a menos 60 ¡Ah! Ok Ok, ok Menos 40 está bien Menos 40 está bien ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué puto estrés! ¿Qué coño es esto? Hierro Creo que solo puedo hacer una cosa ¡Ah! ¡Tengo 11 personas sin hogar! Lo siento, lo siento, lo siento ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro Eso quiere decir que aquí Puedo meter una carpa Eso debe causar que solo quede una persona sin hogar Que esa sí se va a morir Aunque no se madresa que tenga el cerradero ¡Pero se me muere! Reducción de daños Un médico quiere hablar contigo sobre lo mejor de los tratamientos radicales Fui cirujano de campaña Durante la guerra de Boer Y trabajé con la Real Sociedad para reducir el índice de pérdidas ¡Ah! Mira, este es Gatell Es López de Gatell Fui cirujano de campaña durante la guerra de Boer Y trabajé con la Real Sociedad para reducir el índice de pérdidas con el coronavirus En los hospitales del ejército Creo que pude enviar un método para reducir el número de apuntaciones Cuando apliquemos la política a través de Gatell ¿Ese género podrá trabajar la esperanza? ¿No podrá trabajar? Tengo ingenieros suficientes Dale Creo en ti Table flip ¡Bien! Ya tenemos el aserradero Ok, ahora aquí investigamos Fundición, ¿no? Sigo pensando que esta O sea, estoy teniendo un chingo de pedos con comida Así que Ya puedo meter otra ley Que en este caso es Los trasplantes de órganos Estamos tratando a muertos Como si fuese Tiene sentido Espero que no pase por mi Construyo el aserradero ¿Dónde? ¿Dónde está mi madera? Ahora Ustedes van a trabajar Buscando carbón Acerradero Oh, fuck yeah Baby No, no, no 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 bien Ok, vamos a dejar A un sin casa, sinceramente Ya una persona sin casa, ya no hay pedo Ahora Tenemos el problema Con los jodidos cazadores No están haciendo ni verga Va a faltar calle Va a faltar calle Oh, fuck La gente está hambrienta Algunos de ellos han hablado de la falta de comida Llevan días hambrientos Y temen que pronto empezara a morirse de hambre Quieren que hagas algo No tengo comida, wey No tengo comida No tengo comida, perdón No tengo comida, wey O sea, es el pedo de los trabajadores de mierda O sea No es mi culpa Es culpa de este pendejo Va a ser la puta comida Mi pinche perdición, eh Va a ser la puta comida Mi pinche perdición O sea, de hecho Ya no tengo enfermos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo ideal sería meter hospicios No puedo montar una expedición No puedo montar una expedición Puedo explotar niños No puedo montar una expedición 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 Ok, ahí tengo que dejen de recorrectar por un momento. No me gusta nada la idea, pero necesito más recolectores. No, Gerson, no te preocupes. Esto lo tengo que hacer solito. Y vamos a estar aquí hasta lo que pase. Me muera o no me muera. ¿Cuánto es lo que tenga que aguantar la gente? ¿Por qué guardé gente? Ah, sí, la expedición. ¡Pero no tengo madera! ¡Pero no tengo madera! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Aquí ya vamos a conseguir madera. Sobre una pequeña colina, la bandera de Reino Unido un día sobre ella, pero no vemos recto de actividad. O sea, sí, tendría que ir para allá. Esa es la idea, pero... No puedo. O sea, esa es la idea, pero no puedo. Me falta madera para hacer la expedición. No puedo hacer la expedición porque no tengo madera. Por eso hice la cerradera. Si quieres lo intento, pero... No, no puedo. Es que necesito... No necesito... A ver. Ah, ok. 20 horas para llegar, 22 horas para llegar, 15 horas para llegar, pero está... Ok, vamos a este. Ah, ok. Ok, eso cambia las cosas. Ah. Ah, es que soy imbécil. Ah. ¿Me estás diciendo que soy tan estúpido que...? Ah. 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 Ahí está. Ahí está. Este juego me pone muy nervioso, eh. Ahí tiene... Es que los cazadores son unos putos inútiles. Ese es el gran pedo. Ok. Y hasta que no esté la cerradera, no puedo hacer un carajo por acá. Ah. Estoy bloqueado. ¿Qué es esto? La vida brota de la muerte. Los muertos realizan el servicio definitivo y sus cuerpos se te dan para fertilizar la tierra de los invernaderos. No tengo invernaderos. No. No. No hay tanto trabajo. No tengo para construir auspicios. Estoy jodido. Estoy muy jodido. La mierda con todo. Vamos a morir. Moriría feliz si pudiera vivir lo suficiente para ver el cadáver de nuestro capitán tirado en la... Gracias. Oh puta. Va a ser el hambre. Va a ser el hambre lo que me va a joder, eh. Va a ser el hambre. O sea, lo único que se me ocurre, eh. No, es que... No, es que... No, es que... Ok. Lo único que se me ocurre es... Bailar. No, no, no. No tengo idea. Es que... Cazadores los tengo enteros. O sea, tengo dos cotas de caza. Y los tengo llenos los dos. Si no me acuerdo a memoria. Mira, caballos de cazadores. Una. Y dos. No, 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 no. Aparte, creo que ya llevamos casi tres horas de String Fox y juntamos los dos. Están terminando de construir la calle, o... O es que la calle no llega. Ok. ¿Tengo alguna ley que me pueda ayudar con el hambre? No. Y es que... Ok. What the fuck? Ok, 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 ok. Ok, por favor. Ahora sí, espero que con eso... Mínimo que hacen suficiente comida. Por favor. Adiós. Díecida, díecida Es que no llega Ok, ya está desmantelado Ahora ¿Dónde es la entrada? ¿Ese es el problema? ¿Así? ¿Está esta? ¿Ese es esta? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ah, esta es la doble Realmente O sea, si lo dejo así Sí funciona No hay pedo Sí, ya quité la doble Oh, fuck Ah, está aquí el médico que está intentando mejor retardamientos radicales Me informa que las llamantes Ciertamente se trata de un método porto Con otros mis amigos Se quedarán realizados ante los experimentos que he tenido que realizar Pero funciona Creo que el número de apuntaciones por retardamientos radicales se le va a haber reducido a la mitad ¡Bien! ¡Doctor Benguetche! Sí, creo que es lo que voy a tener que hacer Por cierto ¿Qué debería construir ahora? ¿Qué debería construir ahora? ¿Qué pedo? ¿Va a tener que ser aquí? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! 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 Ah, ok Apenas he empezado a desmantelar Sí, ya sé Por eso estoy poniendo el aserradero Ok, este ya está vacío Entonces Carbón Lo más ideal sería aquí Amasijo de acero Pila de carbón Pila de carbón Cajones de madera Ah, no tengo No tengo pa' de Aquí vengan acá al aserradero Necesitamos gente Tú todavía no te desmantelas Necesitamos hacer otra investigación ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, calefactores Va Lo que sea ¿Por qué tiene frío? Chicos, van a buscar carbón Van a tener que buscar carbón Ya lo des... ¡Navi! Focus Ya lo desmantelé, ¿no? Sí, ya está desmantelado Uh-oh Uy Ok O sea Es que todo depende de la madera Y... No han empezado a chambear O sea Lo que se me ocurre Es implementar El turno de emergencia El tambor O la gente se va a enfermar ¿Qué tambor? Ah, es que la gente se me está muriendo de hambre Este es el gran pedo Es muy difícil Gobernar un país Más... Más silenciante Pero ya complicó las cosas De la verdad ¿Veo? Me gustó ¿Veo? No hay De la luz ¿Veo? No hay Entonces They don't ¿Veo? No hay No hay No hay No hay No hay O sea, los únicos hijos de puta Que tienen pacífico Son los hijos de puta que no están haciendo nada Ah, no, pues Bueno Ribera está bien abastecida, ya se construyó una resistencia Que me otorga más adversa, me ha abastado el sistema Ok Sí Con suministro de emergencia Hay un cartel de aviso colgado junto a la puerta Circular, todos los científicos Si hace un uso de suministro No olvides notificar de indentencia al volver a la ciudad Esto quiere decir que otra ciudad ahí fuera Junto al sendero hay un letrero que apunta Hacia dos direcciones, Londres 3000, nuestra ciudad, 87 Ok Pero ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Sí, está chido, pero ya Joder Eh ¿Y qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿Qué pedo? Ok, ok ¿Cómo les digo aquí? Ah, ya Ok Ok, ya Ya, ya, ya entendí Yo seré estúpido Este Joder, es que todavía no hay suficiente madera para no hacer ni verga O sea No Lo puse de la Verga Me puse de la chingada No, es que No, 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 no Es que necesito más madera Y ese es el gran problema Mientras el aserradero no funcione Estoy perdido Ni pedo Ok Ok ¿Cómo es que sigue cerrado? No No Ya llegó el espacio Ya llegó el espacio Ahora pongo un puto pues Espera, 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 espera No No, necesito el jodido tambor Ok, 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 ¿dónde? No, sí, ahorita los mando, ahorita los mando Pero quiero poner el tambor primero ¿Aquí? ¿Aquí? Oh, ok ¿A la cueva me dijeron que no? Vamos al lugar del accidente Mmm... Vientos Podría poner otro aquí Para evitar que haya tanto frío Pero Mujer esperada Una mujer se encuentra sentada en el nevero Llorando desconsoladamente mientras se hacía en la mano del cadáver de su esposo Quizás deberías haber accedido a las dar seputea como se hacía a los fallecidos ¿Hice lo que tenía que hacer? Ya tengo los calefactores Maliza Ok Es un buen momento para construir Un puesto de recolección Aquí A la verga ni yo era tan cruel Oye pues es que Mira piénsalo Es que hay que pensar en objetivos Hay que hacer objetivos O sea la El güey ya se murió O sea el güey ya se murió El güey ya está muerto Ya chupó faro Ya no puede hacer nada Ya está muerto O sea y no lo estoy haciendo trabajar de más Y de hecho ahora ¿Ves? Ahora ya tengo comida ¿Investigar algo nuevo? Fundiciona Y solo tengo tres personas Sí la función Y solo tengo tres personas que no tienen casa Entonces esto quiere decir Que Este Puedo matar tiempo hasta que Hasta que serán suficientes ¿Hay alguna otra ley interesante que quiera meter? Las prótesis todavía no las puedo hacer No tengo un invernadero Podría meter un hospicio Podría meter un hospicio Y así tener aprendices de ingeniero Esto es básicamente arriesgarme a que salgan lastimados Tres Ah no sé Simplemente se quedaron sin casa No sé El SAT Eh No Personas Escucha Todos La nueva ley Seguida ¿Y qué eso va a hacer? ¿Y qué es lo que van a hacer durante todo el día? Estoy de acuerdo Pero también deberían recibir educación En el futuro ¿Qué es lo que van a hacer durante todo el día? Espera ¡Mierda! Ok ¿Dónde está la gente? Ok ¿Dónde está toda la gente? ¿Dónde está la gente? Ok A cerradero sí me hace falta ¿Qué hacen todas las bolas de huevones? Bien Está chido Pero vamos a bajar un poquito La producción de comida Porque necesitamos gente aquí Ah es muy temprano Es muy temprano Coronavirus 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 Y ya no tengo enfermos Güey Soy una riata O sea A lo mucho tengo problemas Del hospicio Pero teniendo madera Ah es que la cagué O sea Aquí la cagué un poco Pero es que quiero meter gente aquí Pero no quiero mandar los ingenieros ¡Tengo carbón! O sea O sea Si quieres Meto aquí cuatro ingenieros Pero ¿Para qué? ¡Oh! No No, no tengo carbón ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Pero La peoridad se produce ¿Cuál es el pedo? ¡Oh! Bueno Aguanten Mira Si aguantan Lo suficiente Para que puedan trabajar Van a sobrevivir ¡Oh! ¿Ya llegaron? Este lugar donde muestra la expedición Se separó Otras de los accidentes Que sufrimos Durante la tormenta de nieve Todos deberían estar aquí Parte de nuestros ministros ¿Pues sí? El destino de los olvidados Hay gran cantidad De varios recursos Como los restos De nuestra prisión Que hemos encontrado Los cadáveres Mientras buscábamos Entre las cajas Había dispersar De la nieve Estaban formando Una masa helada Y enredados Unos con otros Parece como si la gente Hubiese estado Tratando de guardar El poco calor Que pudiese Mientras en los momentos Previos de la muerte Como el paso de Atlop No podemos hacer nada Por ellos Ni siquiera enterrarlos Es triste Pero no hay de otra Lástima Ya Ya hay carbón suficiente No pasa nada Ok 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 ¿Debería ya construir? Es que todavía no Ah Me lleva la chingada Es que todavía no está Vamos a arriesgar Tantito esto No No puedo Necesito más trabajadores No puedo arriesgar Tanto la comida Pero si puedo dejar A los dos en diez Porque necesito Que cinco huercos Necesito que se vaya A recolectar Esta mamada O donde está Mi puesto de recolección Por cierto Es que aquí está Es que es aquí No es mucho Pero servirá En lo que consigo El otro Un puesto de recolección Al lado De esta Por favor Pero es que ahorita Necesito hierro Lo que quiero Es hierro Y de hecho No me alcanza No tengo No tengo No tengo Nada de hierro ¿Cómo que no operativo? Me estás jodiendo Ahí está Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un otro Residencia Alguien de una Otra Residencia Dice Gracias Con todo el trabajo Que tenemos que realizar Es muy difícil Para mi Cuidar los inválidos Como es debido A los lugares Como estos Nos resulta De gran ayuda ¿Ves? ¿Ves? Era la opción Correcta Desmantela el puesto vacío Pero creo que no tiene gente Ya le metí gente Bien Ahora Este ¿Dónde? Este ¿Dónde va? O sea Esto va aquí ¿No? Este va aquí ¿No? Va la verga ¿Aquí va? ¿Sí? Ok Ahora Listo Creo Que ya no me faltan Investigaciones Wow Que si Este juego Es largo ¿Por qué no puedo acceder Al taller? Ahí está Ok Ya no puedo acceder Al taller Entonces Lo siguiente Es Mesas de dibujo Sí es lo que voy a hacer Ahora ¿Qué ley tengo? Tengo que escoger Tengo que escoger Ya no puedo acceder No me va a dar tiempo a hacer el SPICU No es que no quiero tener un turno de emergencia todavía Todavía no hay una necesidad, exactamente. Se van a encabronar por los vicios, sí, pero... ¿Por qué? O sea... Ah, ok, sí, ya te entendí. Sí, ya te entendí. Lo que sí voy a hacer... Oh, ok, ok, no, no lo puedo hacer, olvídenlo. Quería meter las calderas de vapor para poder mejorar un poquito eso. Es, es, esa ley no ves automática. Ah, ok, ya te entendí. No, 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 no. No, 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 no. Almacén casi lleno. Almacén casi lleno. ¿Dónde vamos a llegar solo una persona? Si tenemos almacén de madera casi lleno. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a llegar. ¿Cuál es el camino? Me gusta como todo se calienta de jalón Ah, ok, 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 ya entendí No, ok, ya entendí Mmm, está mal No, ya entendí Mejora el alcance, nos permite aumentar el alcance del generador y amplía Ok, no leí Aviso, el consumo de cartón se dobla a abortar Más exploradores, no Ok, tengo que poner entonces puestos De recolección Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Bien Y creo que con eso debería terminar el stream por hoy No sé cuándo voy a volver a jugar este juego, sinceramente Pero está bastante bien, o sea, podemos continuar en la partida que ya nos quedamos y ya dejarlo por otro día Ya llevamos una hora veinticinco y creo que en el pasado igual fue como una hora y algo Entonces, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya, ya, ahora sí estuvimos muchísimo rato Y pues esto es de administración de recursos Así que pues, muchas gracias por acompañarme Vamos a hacer una raidziña Vamos a hacer una raidziña a alguien No sé a quién exactamente Guardar partida Ahí está ¡Bien! Día 8 Y nos salimos Ok, aquí le hacemos una raid Hay un juego que yo quiero probar Tengo muchas ganas de jugar Vamos a buscar Si alguien está jugando a Slime Rancher Mira Acá hay un canal en español que tiene nada más dos espectadores De carlangas gamer Vamos a regresar acá Ací Tenga Tenga Tengo un pan, pan Raid Hace una pequeña raid Y ahora sí Nos vemos Muchas gracias por acompañarme Hace una pequeña raid Y ahora sí Nos vemos Muchas gracias por acompañarme Hace una pequeña raid Una raidziña Ok chicos Nos vemos Muchas gracias por acompañarme De Tengo una raid Tengo una raid No 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 No